10-01, kilómetro 13 y medio norte, ruta 9, B3, B5, B4, B7. 10-01, kilómetro 13 y medio norte, ruta 9, B3, B5, B4, B7. 10-01, kilómetro 13 y medio norte, ruta 9, B3, B5, B4, B7. 04, informan de explosión en domicilio. Un lesionado. 60, B3. 94, vamos. Conforme B36094, 05, kilómetro 13 y medio norte, ruta 9, 100 metros antes de llegar a Pasarela. 04, informan de explosión en domicilio. Un menor lesionado. 60, B5. B5, conforme B61. Conforme B561, 60, corre 4. 44, 61. Conforme R461, 60, VH7. VH7607034. Conforme B561, 703, 4. A las unidades que se dirigen al 10-01, informo SAMU, se dirigen. 703, central. Presión, presión, conformo central. 703, central. 703, central. Central, la BH7. Central, 1-4, Vasco, al lugar. Conforme BH7, 1-4, Vasco. 05, central. 09, regreso, 73. 05, regreso, 73. B5, central. Central, la B5. Recorrido unidad B5, Hornillas, Bulnes, Ruta Nueva Norte, hasta el lugar de la emergencia. Informo a las unidades que se dirigen al 10-01, persona que dio la alarma no esperará en la junta. 0, 9, 27, 716. 0, 9, 27, 716. 0, 9, 27, 716. 0, 9, 27, 716. 0, 9, 27, 716. 703, central. Central, la 703. Información si se trata de gas natural o gas licuado. Se consulta 703. Procesivo central, 703, 90. Adelante, sucesivo 3. B5, central. Aislación de la vienda. Central, la B5. B5, 60, a cargo, 505. 1. Conforme, B5, 60, 505. 1. 703, repito la sumación. Que mantengan precaución con el perímetro de la vienda. Conforme, QR4, central. Mirala, QR4. Central, albergo del QR4, 747. Conforme, QR4, 60, 747. Recorrido del QR4, Burnes, hacia el norte, al lugar de la emergencia. Conforme, recorrido del QR4, Burnes, hasta el lugar de la emergencia. 747. 703, central. Central, a 703. Sería ruta 9 hacia poniente o hacia el oriente Deben ingresar por el camino de Alimar Y se continúa por el lado norte Repite la información De 3 a 703 Adelante Tiene que doblar hacia la izquierda Mediante por el camino izquierda Junto a la suñechería en la esquina Ya recibió Siento que sería la cruz de San Martín Es un poco antes de llegar a la pasadera de Río Seco Ya recibió De 3, 6 y 3 Conforme de 3, 6 y 3 Red Tech explosive Yeah That's right I'm not이너 It's a 7 Yeah, that's right I'm not S eine No ingresa B5 No ingresa B5 703 a B5 B5 para 703 El ingreso sería en el sector Oriente Recibido conforme 703 central, las unidades se van a reposicionar 0-3 Las unidades B3, B7 se van a reposicionar Junto a Sago Unidades 5, ese próximo lugar Conforme 703 5 central, B5 central Centra la B5 B563 Conforme B563 Corre 463 Conforme 4463 703 central Central, las 703 Centra la B5 Centra la B5 Centra la B5 El día portavo 0-3 0-3 703 0-3 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 Central, las 703 Central, a 703 703, 012 703 a Central, informo 1283 Conforme 703, 01283 B3 a Central Central, a B3 693 Conforme B3, 693 0826 627 y siete. Por el recuerdo central. Por el recuerdo central. Cinco dos, por el cuatro. Cinco dos, por el cuatro. Por el recuerdo central. Central a QR4. QR4693. Conforme QR4693. ¿Qué? B3, vamos a entrarlo. Central a B3. 610. Conforme B3, 610. Sí. QR4 central. Central a QR4. QR4, 610. Conforme B4, 610. 3, a central. 1, 8, en el lugar. Conforme B3, 1, 8, en el lugar. Si, ¿no? En el marco. En el marco. ¿Me estáLO? En el marco. 3 a Central Central a 3 Central se cambia a 10-6-1 Conforme 6, rectifico 3, se cambia a clave 10-6-1 3 a Central Central 6, 7 del 10-6-1 La unidad de procedencia y 9 Conforme 3, 6, 7 del 10-6-1 Las unidades 6 y 9 De 5 a Central De 5, 6, 9-3 Conforme 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 5, 6, 10-6-1 Y la unidad de procedencia y 9-3 7 a Central Centro a la BH7 BH7, 6, 10 Conforme BH7, 6, 10 Conforme BH7, 6, 10